Bueno, gloria a Dios. Vamos a ir al Salmo 121, Salmo 121. Gloria a Dios, damos gracias al Señor. Vamos a ver el tema esta noche. No permitas que mi pierna desvague. Salmo 121. Y dice la poderosa palabra del Señor. Alzaré mis ojos a los montes. Y hace una pregunta, ¿de dónde vendrán mis ojos? Oremos, Padre en el nombre de Jesús. Damos gloria y honra a su Santo Nome. Le pedimos, Señor, que con el poder de su Santo Espíritu nos permita entender su palabra y darle la gloria y darle la honra hoy en esta noche. Se lo pedimos, se lo suplicamos, y se lo intercedemos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Damos gracias al Señor. Gracias a Dios. Bien, hoy vamos a ver el tema. So today we're going to look at the blessing. No permitas que mi pierna desvague. Don't allow my foot to slide. El escritor del Salmo 121. The writer of Psalm 121. Es un canto. Yeah. Made this song. Y en este canto empieza y dice. And in this song, he starts. Alzaré mis ojos a los montes. I will lift up my eyes to the hills. ¿Quién es el que alza sus ojos a los montes? Who is it the one that raises his eyes towards the hills? El que necesita del Señor. He who needs the Lord. El que no necesita del Señor no alza sus ojos a los montes. The Lord doesn't rise up, lift up his eyes towards the hills. Hay muchas personas que creen que ellos. There's many people who believe that them. Pueden obtener sus propias bendiciones. They will be able to get their own blessings. Ser bendecidos. They will be blessed. Sin necesidad de Dios. Without the need for God. Y Jesús dijo. And Jesus said. Sin me no sois nada. Without me you are nothing. El hombre sin Dios no es nada. Mankind without God is nothing. Es un leño destinado al infierno. They are just wood for the hell. Destined for hell. Toda persona que deja al Señor. Every person that leaves the Lord behind. Es un leño destinado al infierno. Yes. One log more destined for hell. But in his infinite mercy. Dios todos los días de vida que le da esa persona. God all the days that he gives to that person. Espera que se arrepienta. He awaits for them to repent. Y que venga a él. And that they will come to him. Y si esa persona viene a él. And if that person comes to him. Dios lo restaba. God will restore. Porque él no quiere que nadie se pierda. Because he doesn't want anybody to pierce. Entonces este escritor dice. And said. So this writer. Alzaré mis ojos a los montes. I will lift up my eyes into the hills. Y él se pregunta. And he asks. ¿De dónde vendrá mi socorro? From where is my help going to come? Porque hay personas que dicen. Mi socorro de dónde va a venir. Because people. There's people that say. Where is my help going to come? No va a venir del enemigo. It's not going to come from the enemy. Va a venir de Dios. It's going to come from God. Nuestras bendiciones y nuestro socorro. Our blessings and our help. Y nuestra protección. And our protection. Viene de Dios. Comes from God. Entonces el salmista dice. ¿De dónde vendrá mi socorro? Where from whence comes my help? Y él mismo se contesta. And he himself answers himself. Mi socorro. Viene de Jehová. Comes from the Lord. Que hizo los cielos y la tierra. Which made heaven and earth. Nuestro socorro viene de Dios. Our help comes from the Lord. Por lo tanto no podemos dejar a Dios. Therefore we cannot leave God behind. No podemos dejarlo. We can't leave God behind. Porque al dejar a Dios. Because when we leave God behind. Dejamos nuestro socorro. We leave our help behind. Dejamos nuestra protección. We leave our help. Cuando menos creemos que Dios está con nosotros. When we feel like God is close. He's not close to us the most. It's when he's closer to us than we think. Cuando David andamos huyendo de Saúl. When David was fleeing from Saul. Lo único que encontró fue una cuevita. The only thing that he could find was a little cave. Y se metió a esa cuevita. And he went inside that cave. Y bajó una arañita ahí de la cuevita. Y a spider came down. Y empezó la arañita a tejer una telaraña. And this spider started weaving a weep. Y tejió toda la entrada de la cuevita. And it weaved the whole entrance to the cave. Y cuando pasaron los soldados. And when the soldiers came through. Se asomaron. They looked into the cave. Y dijeron no pues aquí no hay nadie. Aquí hay una telaraña. There's nobody here because there's a spiderweb. Aquí no nadie pudo entrar. Nobody could have come here because the spiderweb was there. ¿Quién mandó la araña a hacer la telaraña? Who sent a spider to weave a spiderweb? It was a Lord. A simple spider. De las 40,000 especies de arañas que existen. From 40,000 species that there is. Una simple araña. A simple spider. Salgó la vida de David. Save David's life. En el último segundo. In the last second. Dios siempre va a enviar. God is always going to send. Socorro a nosotros. Help for us. Miren en este viaje a la República Dominicana. Look in the trip that Pastor Miguel Angel took to the Dominican Republic. Recorrimos toda la isla. They went around the entire island. Tuvimos días de cuatro de la mañana. They had days where they would start at four in the morning. Todo el día. All day long. Hasta las cuatro de la mañana del otro día. Until four in the morning the next day. Sin dormir. Without sleep. Sin dormir. Without sleep. Y tratando de hacer a lo que fuimos. And trying to do what they wanted to do. Y no se daban las cosas. No se daban y no se daban y no se daban y no se pudo oposición. El último día antes de venirnos. The last day before they came. El viernes por la tarde. Friday afternoon. Nos llama un pastor. A pastor called him. Y dice quiero verlos a usted. He says I would like to see you. Quiero platicar con ustedes. I want to talk to you. Esta es mi dirección. This is my address. Y funcionó mi teléfono allá. And his phone actually worked. Puse la dirección que nos dio. He put the address that they got. Nos sacó fuera de la ciudad. He took him out of the city. A un barrio muy pobre allá. A la dirección que el pastor nos dio. To the address that his pastor gave. Era exactamente la misma dirección. Que él nos dio. Pero no era. But he wasn't. Era en otro lugar distante. Hasta que logramos contactarlo otra vez. Digo no ya no es. Until they were able to contact him. Regresense para acá. He told them no that's my address. Come back again. Y no dábamos con el otro. And they just couldn't find his place. Hasta el último dije. Por última vez voy a poner la dirección. To the last second he says I'm going to place. I put the direction here again on the GPS. Y le pusimos al GPS. And they put the address there. Ahí estaba el pastor. And there's the pastor. Esperamos. Waiting for him. Dijo vamos que los voy a llevar a un lugar esencial. He said come I'm going to take you to a special place. Y ahí vamos. And they drove. Y pasamos a unos pueblitos muy pobres. They went through a bunch of little towns. Y llegamos a un lugar donde había una iglesia en muero. And there they came to a new church. Una iglesia chiquita en muero. A small church that was brand new. Y empezamos a entrar por unos platanares. And they started. They came through some plantain crops. Y cuando llegamos al centro de los platanares. And when they got to the center of that crop. Sale aquella cantidad de niños. There's a whole bunch of little kids that came out. 43 niños. 43 children. Que el pastor de ese lugar. That the pastor from that area. Ha recogido de la calle. Has picked up from the streets. Que sus papás los dejan abandonados. Because their mom and dad left in the house. Papás drogadines. They abandoned them. They're drogadines. Parents are drogades. Or maybe the mom's drogadines. Y Dios le habló a él y le dijo. And God spoke to him. Quiero que vayas a ese lugar. I want to go to this place. Y recoges a esos niños. Y los crías tú. And that you will raise them yourself. Les des de comer tú. That you will feed them yourself. Y me los cuides. And that you will take care of them. Hay 43 niños. For me. And there's 43 children. Y 15 adultos. And 15 adults. Tiene 19 años. They have 19 years. Haciéndose trabajo. He has 19 years doing that work. Esos niños se vinieron sobre nosotros. Those children just came and started huddling. De dos tamaños. Little kids from all different sizes. Y ya les dije. And he told them. Vamos a establecer un proyecto aquí con ustedes. We're going to establish a project here with you guys. Cada niño con su gallina. Each child is going to have a hen. A cada niño le vamos a dar una gallina. We're going to purchase a hen for each kid. Para que esa gallina. So that the hen. Produzca un huevo para ese niño. Produces an egg. Produces an egg for that kid. Y el niño va a cuidar la gallina. And then the kid will take care of the head. Ahí vamos a sombrar el maíz. They're going to raise up crops. Se pusieron esos niños felices. And those children were so happy. Porque van a tener una gallina. Because now they're going to have a hen. Hoy le presenté el proyecto a la iglesia de Western. Today Pastor Miguel Angel presented the project to the church in Western City. Y hoy levantamos el dinero para el proyecto. And today they raised the money for that project. Mañana empezamos ya. Tomorrow they start. Están felices. They're all happy. Porque es mucha pobreza la iglesia. Because there's a lot of poverty in the Dominican Republic. The middle class is gone in the Dominican Republic. Nomás hay ricos muy ricos. They're only very rich. Y pobres muy pobres. And very poor. Y nosotros vamos por los pobres. And Pastor Miguel Angel went with the very poor people. En el último segundo. In the last second. Aparecieron esos niños. These kids showed up out of nowhere. Ahora. So then. ¿Dios ve el esfuerzo que tú haces? Does God see the effort that you put together? Yes. ¿Esos niños de quién son? Son del Señor. Whose kids are those? They're the Lord. Ese pastor ¿quién es? Es del Señor. Who is this pastor? Who does he belong? No encontrábamos. No encontrábamos a lo que fuimos a hacer. No encontrábamos cómo hacerlo. They're not able to find that they were ready for. And in the last second. Aparece el Señor. The Lord showed up. Por eso. Cuando nosotros servimos al Señor. That's why. When we serve the Lord. Su mano poderosa. His powerful hand. Aparecerá. Will show up. Porque hay una promesa en el 121.3. Because there's a promise in Psalm 121.3. In Psalm 121.3. Y dice. No dará tu pie al resbaladero. He will not suffer your foot to be moved. No dará tu pie al resbaladero. He will not suffer your foot to be moved. Es una promesa. That's a promise. Que no dará nuestro pie al resbaladero. That he will not suffer our foot to be moved. Ni se dormirá el que te guarda. And he that keeps you will not slumber. ¿Quién es el que nos guarda? Who keeps us? Es el Señor. Es the Lord. Él es el que nos guarda. He is the one that keeps us. Dice. No se dormirá el que te guarda. He says. He that keeps you will not slumber. Behold. No se adormecerá. He that keeps Israel. Ni dormirá. Shall neither slumber. El que guarda Israel. Nor sleep. No se adormecerá. Ni dormirá el que guarda Israel. He that keeps Israel. Shall neither slumber nor sleep. Y dice el cinco. Jehová es mi guardador. The Lord is my keeper. ¿Quién es nuestro guardador? Who is our keeper? Es Dios. God. Mira. Nosotros anduvimos. Pastor Melancho. Travel. No se imagina que lugares fuimos. You cannot imagine what places they went to. Bueno. Anduvimos lo que no se imagina. Recorrimos toda la isla. They covered the whole entire island. They went around the whole island. It's a very rich island. República Dominicana tiene unos tierros de buenas. Miré unos aguacates así. He saw some huge avocados. Me comí uno. He ate one. No, no, pero unos aguacates así. Hay unas guayabas así. There are some huge guayabas así. Unas frutas. Esa gente está fuerte. There's fruit that those people are very strong. Son morenos fuertes. There are African descent people that are very strong. Mujeres fuertes. Women who are very strong. Los niños fuertes. The kids are very strong. Comen puras cosas naturales. They eat very natural food products. Es una tierra bendecida por Dios. It's a land that's very blessed by God. Manejan pésimo. They drive horrible. Es un desastre. ¿Y cómo manejan? It's a disaster how they drive. Está la luz en rojo y ellos pasan. If it isn't red, they still keep going. Te tienes que meter. You have two kind of getting speaking between them. Y en México manejan así. He says, even in Mexico, they don't drive that way. Hay miles y miles de motos. There's thousands and thousands of motos. No, no, es una cosa fantástica. They drive from behind the side and it's incredible. Y ni un carro chocado. And nobody crashes for some reason. Ni un carro chocado. Not one. Dios está con esa gente. God is with those people. Yo lo vi. He saw it. Dios está con esa gente. God is with those people. Hay así de predicadores. They have a ton of preachers. Así de iglesias. They have a ton of churches. Vimos a predicar a una cancha de basketball. They went to a place where they were playing basketball. It was a basketball court. Se convirtieron como 30 gente. There were about 30 people that got. Jóvenes que jugaban ahí. Became born in Mexico. They were playing basketball. Dios está con esa nación. God is with that nation. Y Dios va a bendecir nuestro proyecto. And God is going to bless our project. Say. God is going to bless this project. Jehová es mi guardador. The Lord is my keeper. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. The Lord is your shade upon your right hand. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. The Lord is your shade upon your right hand. Por lo tanto Dios siempre prometió estar con nosotros. Therefore God always promised to be with us. Todos los días. All the days. Hasta el fin del mundo. Amen. Amen. Él prometió estar con nosotros. He promised to be with us. Él no nos va a dejar. He's not going to leave us. Los que lo dejamos somos nosotros. The one that's going to leave us behind is us. Y el que se aparta de Dios. And he who goes away from God. Dios lo deja. God is going to leave him down. Y le permite que disfrute. And he will allow him to enjoy. To allow him to do whatever he wants to do. Because it's the only thing that he's going to do. Porque con él no va a estar. Because with God he's not going to be with us. Por eso nosotros siendo sabios. That's why us being wise. No podemos dejar a Dios. We cannot leave God behind. Tenemos que estar ahí. We have to be there. Porque Él está con nosotros. Because He's with us. Y menciona y dice de seis. And there are sixes. El sol no te fatigará de día. The sun shall not smite you by day. Ni la luna de noche. Nor the moon by night. Jehová te guardará de todo mal. The Lord shall preserve you from all evil. Él dice. Jehová te guardará de todo mal. The Lord shall preserve you from all evil. ¿De cuántos males nos va a guardar? How many, how much evil will He keep us? De todo mal. From all evil. Él lo prometió. He promised. La única condición. The only condition. Es que yo lo crea. Is that we will believe that. Si yo lo creo. If we believe it. Yo lo recibo. Then we'll receive it. Pero si yo no lo creo. But if we don't believe it. Por no creer. Because we didn't believe it. No lo recibo. Then we don't receive it. Por eso uno tiene que creer su palabra. One has to believe His word. Porque es promesa. Because it is a promise. Y cuando tomamos esa promesa. And when we take that promise. Nos adueñamos de la promesa. We become owners of that promise. Y esa promesa se vuelve efectiva en nosotros. And that promise becomes efficacious in our lives. Si Él dice. Él no te fatigará de día. Ni la luna de noche. If He says. The sun shall not smite you by day. Nor the moon by night. Mire, cuando yo estaba poniendo los guerres. Look, when there were. Los guerres. Los guerres. Los guerres de las casas. Oh, when Pastor Miguel Angel used to work. Installing gutters. Me llevaba unas veces a Primo Luis. So sometimes there. He'll take. His cousin Jose Luis with him. To see what he was doing. Había unas casas. Lo más trabajoso. There were some houses that was incredibly difficult. Y yo decía. Cuando andaba bien cansado. He used to. Pastor Miguel Angel used to say. When he was very tired. Su palabra dice. He will say. His word says. Porque el sol no me fatigará de día. That the sun shall not smite you by day. Ni la luna de noche. Nor the moon by night. Y Dios me daba fuerzas. And God gave him extra strength. Porque. Hablaba su palabra. Because he spoke his word. Y yo la creía. And he believed. En el momento exacto. In the exact moment. Y Dios me respondió. And God responded. Una ocasión. Tenía que poner un garris en un tercer piso. In one occasion. He had to put some garris up on the third floor. La escalera más grande que tengo no ha alcanzado. And the tallest ladder that Pastor Miguel Angel has. Then vino el señor con su tractor. And then the owner of the house. Subió la pala. He used the shoulder. En la pala sube la escalera. To put the ladder on top of the shovel. Y ahí voy para arriba en la escalera. And then Pastor Miguel Angel climbed the ladder. Hasta que llegó un momento en que pensé. Until there was one moment he thought. No estoy valorando mi vida. Look I'm not valuing my life here. Esta escalera se cae en mi mano. If this ladder falls I'm dead. Dije no esto no es para mí. He said no this is not for me. Yo valgo mucho. I value too much. Tengo que cuidarme más. I have to take care of myself. Dios me cuida. God takes care of me. Pero yo también tengo que tener cuidado. But I also have to be careful. Y le dije no saben que. I said no. Ya no. He told him that's enough. Dios tiene cuidado de nosotros. Because God will take care of us. Pero nosotros tenemos que cuidarnos. So we also have to take care of ourselves. We have to be wise. Amen. Muy bien. Y dice el 7. Verse 7 says. Que Obate guardará de todo mal. El guardará tu alma. Guardará de qué? Porque lo que le importa a Dios es nuestra alma. Porque el cuerpo se va a ir a la forma. El Espíritu regresa a Dios que lo dio. Pero el alma se va a ir a la forma. Pero el alma se va a ir a la forma. Pero Dios lo que le interesa es nuestra alma. Que nuestra alma no se pierda. Que nuestra alma no se pierda. Pero si nosotros voluntariamente dejamos a Dios. Estamos arriesgando nuestra alma. Y dice aquí en el 7. Y dice aquí en el 7. Él guardará tu alma. The Lord shall preserve you from all evening. Jehová guardará tu salida y tu entrada. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve you going out and you're coming in. Dice que si fueres a la guerra. You know what it means. Él te guardará. He says if you went to war. He will take care of you. Y regresarás conmigo. You're going to go there. Y you're going to come back. Él guardará tu salida y tu entrada. He says he shall preserve you from all evening. From this time forth and forever. ¿Desde cuánto? Desde ahora. From when. From this time forth and forever more. Entonces cuando yo creo todo esto. So when we believe all of this. Recibo la protección de Dios. We receive God's protection. Ahora vamos al Salmo 73. Al que habíamos leído antes. Let's go back to Psalm 73 that we have read before. Aquí vemos como Asaf. Here we see how Asaf. Ve la prosperidad de los malos. Asaf saw the prosperity of the wicked. Y él quiere dejar a Dios. And he wants to leave God behind. Porque dice yo te sirvo. Because he says look I serve you. Y no tengo lo que esos tienen. And I don't have what they have. Que no te sirven. That they don't even serve. Y escribió un Salmo a Asaf y dice. And Asaf rises down and says. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. He says truly God is good. Para con los limpios del corazón. Even to such as are of a clean heart. Que en cuanto a mí. But as for me. Casi se deslizaron mis pies. My feet were almost gone. Dice Asaf. En cuanto a mí. Asaf says. Casi dejé a Dios. But as for me. I almost left God behind me. Mis pies iban a resbalar. My feet were almost gone. They were going to slide. Por poco resbalaron mis pasos. My steps had well nicely. Porque tuve envidia de los arrogantes. For I was invious at the foolish. Viendo la prosperidad de los impíos. When I saw the prosperity of the wicked. No dice viendo la prosperidad de los justos. It doesn't say see the prosperity of the justos. Asaf miró como los impíos estaban prósperos. Asaf saw how the wicked were prosperous. And not him. Y mencione el 4. And verse 4 says. Porque no tiene congojas por su muerte. For there are no bands in their death. Pues su vigor está entero. But their strength is for them. No pasan trabajos como los otros mortales. They are not in trouble as other men. Ni son azotados como los demás hombres. Neither are they in weight like other men. Por tanto la soberbia los corona. Therefore pride compasses them about a scene. Se cubren de vestido de violencia. Violence covers them as guards. Los ojos se les saltan de gordura. Their eyes stand out with fatness. Logan con creces los antojos del corazón. They have more than the heart to wish. Se mofan y hablan con maldad. They are corrupt and speak with them. Concerning oppression. Hablan con altanería. They speak loftily. Ponen su boca contra el cielo. They set their mouth against the heavens. Y su lengua pasea la tierra. And their tongue walks through the earth. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Therefore his people return higher. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. And waters of a full cup are rung out in them. ¿Cómo sabe Dios? And they say, how does God know? Y hay conocimiento del Altísimo. And it's their knowledge in the Most High. He aquí estos impíos. Behold, these are the ungodies. Sin ser turbados del mundo. Who prosper in the world. Alcanzaron riquezas. They increase in riches. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Early I have cleansed my hearted veins. Dice Azab, verdaderamente en vano limpié mi corazón. Verily I have cleansed my hearted veins. But these people have everything and I don't have anything. Y Azab es un escritor bíblico. And Azab is a biblical writer. Dice Azab. And Azab said, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. My hearted veins. Y lavado mis manos en inocencia. And washed my hands in innocence. Pues he sido azotado todo el día. For all the day long have I been buried. Y castigado todas las mañanas. And chastened every morning. O sea que fue un hombre sufrido. In other words he was a sufferer man. Y dice, si dijere yo. And it says, if I say. Hablaré como ellos. I will speak thus. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Behold I should offend against the generation of your children. When I thought to know this. Fue duro trabajo para mí. It was too painful for me. Hasta he entrado en el santuario de Dios. Until I went into the sanctuary of God. Y el fin de ellos. Then I understood their end. Dice. Hasta que fui al santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Until I went into the sanctuary of God. Y el fin de todos ellos. And I understood their end. The end of theirs is going to be eternal. Castigo eterno. Eternal punishment. Y dice el 18. And verse 18 says. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Surely you did set them in slippery places. En asolamiento los harás caer. You cast them down into destruction. Cómo han sido asolados de repente. Cómo han sido asolados de repente. Perecieron. Se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta. As a dream when one walks. Así Señor. Cuando despertares. Cuando despertares. Menospreciarás tu apariencia. Se le llenó de amargura mi alma. Todos my heart was green. Y mi corazón sentía punzadas. And I was pregnant in my reigns. Tan torpera yo. So foolish was I. Que no entendía. An ignorant. Era como una bestia delante de ti. I was as a beast before you. Con todo. Yo siempre estuve contigo. Nevertheless I am continually waiting. Me tomaste de la mano derecha. You has holding me by my hand. Me has guiado según tu consejo. You thou shall guide me with my beautiful soul. Y después te recibirás en gloria. And afterward receive me to God. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Whom have I have in heaven with you? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. And there is none upon the earth. Dice Asaph. ¿A quién tengo yo? Asaph says. Who do I have? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. I don't desire anything on this earth. Y dice Asaph. And Asaph says. In el 26. Verse 26. Mi carne y mi corazón desfallecen. My flesh and my heart fail. Mas la roca de mi corazón. But God is the strength of my heart. And my portion. Es Dios para siempre. Hasta el final se dio cuenta que la única porción que le tocaba Asaph. Until the end Asaph became certain that the only portion that he had was God. Porque he aquí. Los que se alejan de ti. Because those that go far away. Perecerán. They will perish. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. You shall destroy all of them that go abhorrent from you. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. You has destroyed all of them that go abhorrent from you. Pero en cuanto a mí. But as far as me. El acercarme a Dios es el bien. But it is good for me to draw near to God. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza. I have put my trust in the Lord God. That I may declare all your works. Aquí vemos el caso de un hombre escritor bíblico. Here we see a case of a biblical writer. Que en un momento pensó dejar a Dios. That in one moment he thought about leaving God. Porque miró la prosperidad de los impíos. Because he saw the prosperity of the wicked. Y hasta que fue al templo. And until he went to the temple. Reaccionó. That's when he reacted. Y dijo sin Dios. And he said without God. No soy nada. I am nothing. Mi porción. My portion. Es Dios. Is God. Y se mantuvo firme. And he stayed firm. Y hoy estamos hablando de él. And now here we are speaking about Asaph. Siglos y siglos. Many centuries after. Esta enseñanza que Dios le dio a él. This teaching that God gave him. La estamos usando hoy. Here we're using it today. Sin Dios. Without God. No somos nada. We are nothing. Nada. Nothing. Somos leños. We are wood. Destinados. Destined. Al infierno. For hell. Porque las riquezas. Because riches. Los bienes. All these material things. Don't say this. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre. Come out from the mother's womb. Naked. Y así regresamos a la tierra. And that's the same way we come back to the earth. Nada trajimos. We did not bring anything away. Nada nos llevamos. And we don't take any away. Por lo tanto lo que tenemos. Therefore what we have. Disfrutemos. Let's enjoy. Imagínense. ¿Sabe qué hizo la República Dominicana? Imagine. What the Dominican Republic did. Pusieron una ley. They passed a law. Todo vehículo de 2015 para abajo. Every vehicle that's 2015 and below. No circula. They cannot drive it. Puro carro nuevo. Only new cars. Puro. Buen carro nuevo. Only nice new cars you see there. Y ni un carro chocado. But there is not one that's. That crash. Dios está con esa gente. God is with those people. ¿Por qué? Porque han puesto a Dios en el mundo. Why? Because God. They have put God. Así de iglesias. They have put God first. It's packed with churches. Cantidad de iglesias. Pero no quiero. Lots of churches everywhere. Porque el hombre que se acerca a Dios. Because a man that comes close to God. Dios lo bendice. God will bless him. Amen. Amen. Now we're going to pick up our tithes and offers. Le paramos al recorrer. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Yeah. Thanks to the Lord.